Por suerte nos acompaña el doctor Matías Norte, a quien saludamos. Matías, querido, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Nacho, ¿cómo está? Bueno, y siempre los temas que le ocurren a los famosos sirven para comentar las cuestiones que nos pasan a los comunes, porque apareció esta novedad del medicamento para Alzheimer, que por supuesto tiene que ver con el tema de lo que nos pasa en la cabecita, en la terraza, como dicen en un fardo, pero por supuesto cuando aparece un tema como el de la Mona Jiménez, ese tema que le ocurre a él nos remite a un tema que siempre es materia de comentario por qué ocurren los strokes, por qué ocurren los infartos cerebrares y qué nos lleva en la vida, en nuestra vida normal. Bueno, lo que pasa en la Argentina está para que a todos nos dé un poquito de antecedentes o de síntomas de infartos cerebrales, pero ese tema, ¿cómo está abordado? Porque recibió muchos consejos, yo siempre escucho que nos dan consejos. Entonces, ¿qué hacemos mal o qué no hacemos? Claro, bueno, vos bien lo has dicho, ¿no? Hay muchos factores de riesgo para padecer un accidente cerebrovascular o patología vascular. Recordemos que en la Argentina la principal causa de muerte es la patología cardiovascular y esto tiene que ver con lo cardiológico, con el infarto del corazón, pero también tiene que ver con el infarto del cerebro, que es cuando se tapa una arteria del cerebro por algún motivo y, bueno, cierto sector de ciertas neuronas no reciben sangre con oxígeno, entonces esas neuronas fallecen y generan los síntomas del accidente cerebrovascular, que es un poco lo que pasó con la mona Jiménez, que, bueno, después eventualmente podrá recuperarse ad íntegrum, como decimos nosotros, o sea, sin secuelas, o podrá tener secuelas definitivas, que va a haber que tratarlas con kinesiología y rehabilitación. O sea, que yo recuerdo, mamá, Amelia, ya tuvo un episodio similar en el año 80 y sería, espérate, quiero exactamente acordarme, sería el año 99, más o menos 99. Fue profundo. La ciudadano inmediatamente a Largerich, ahí le hicieron una intervención que a la posta sería básica, después pasó para la reampología, le agarró una eminencia, un neurocirugero eminente, y después estuvo un tiempo que parecía que, pero ya estaban apareciendo drogas o tratamientos, mamá casi prácticamente volvió, le quedó una pequeña secuela, hemotriz, muy pequeña, le quedó intacta la memoria, o sea, volvió, volvió un episodio grave, porque ya había un tratamiento que, por ejemplo, absorbía, recuerdo, absorbía dentro del cráneo, absorbía la sangre remanente por el pequeño derrame que había tenido, y se dio un montón de técnicas que eran menos invasivas. De aquel momento, te digo, 2000, cerquita de la otra crisis argentina, ahora en estos 23 años, ¿qué ha pasado en materia de, primero, prevención, que es lo que vos siempre podés decir acento, y tratamiento del problema? Sí, bueno, por supuesto que siempre tenemos que trabajar sobre la prevención para que no se instale esto, y esto habitualmente se da en pacientes con hipertensión arterial, con colesterol alto, o pacientes que se estresan mucho y tienen una personalidad donde llevan a la secreción de adrenalina propia del cuerpo por el estrés, entiéndase qué es lo que causa el estrés, puede ser situación económica, puede ser la forma de vida que uno lleva, la forma de tomarse la vida también, pero bueno, todo esto genera daño arterial, y donde hay daño arterial es como una rajadura en la pared donde se pega el colesterol, y donde se pega el colesterol, que formaría parte del enduido de esta pared, bueno, el colesterol... No, no es una palabra esa que tú dices a este. Qué gráfica es el enduido, esa cosa pastosa que pasa el pintor antes de pintar, que es pastosa y tiene una pala, una especie como de pala chata que empuja, es una cosa como plástica, que hay que extenderla con trabajo, muy bueno, el enduido, claro. Eso es el colesterol actuando sobre las arterias, y el colesterol llama a más colesterol, o sea, el colesterol es muy pegajoso, entonces se termina formando ese tapón de colesterol, y esa placa, ese zarro en la canilla, bueno, ese zarro en la arteria, y se termina tapando la arteria, el 80% de los accidentes cerebrovasculares es porque se obstruye la arteria, entonces uno de los tratamientos ahí es como vos bien decías, si inyectan un disolvente de ese trombo, que es el RTPA, que si vos lo administrás en las primeras 6 horas de surgidos los síntomas, puede diluir ese trombo absoluto, ese tapón, y se terminó el problema, y hasta incluso el paciente se puede recuperar completamente, pero la otra opción, y ahí es donde avanzamos, es que podemos meternos como si fuera un cateterismo del corazón, nos metemos con una arteria, llegamos hasta el cerebro, y ahí hacemos una pequeña cirugía, alguna engeoplastia, que hasta incluso podemos poner micro-stents, o bueno, si el... No, ella no la tenía, ahí me agarraste, ella no la tenía, ahora se puede meter también el cerebro, había una película en los 70, de una micro nave que se metía en el cuerpo, el sistema arterial o venoso, y ahora ya lo hacen. Bueno, esa película de los 70 hoy existe, se está trabajando sobre eso, sobre nanotecnología, o sea, poder identificar ciertos receptores de algunas células, e insertar nanotecnología que vaya directo a esos receptores, y eso se está trabajando sobre eso para batallar contra el cáncer. Lo mismo pasa cuando vos tenés un accidente cerebrovascular por el sangrado, también se puede hacer el mismo cateterismo y embolizar ciertos sectores que, como por ejemplo, podría haber sido generado por un aneurisma y demás. Entonces, siempre hay solución para esto, pero por supuesto, la solución debe ser que están las primeras seis horas y uno tiene que estar muy atento a los síntomas que vayan a surgir para consultar de forma inmediata, como pérdida de fuerza de la cara, del brazo, alguna parte del cuerpo, o alteración en el habla, o sensación de entumecimiento de las extremidades, o sensación incluso del vértigo, y que uno se cae hacia un lado. Bueno, eso podría ser, o pérdida de la visión, podría ser un indicio de que podés estar por padecer o estás padeciendo un accidente cerebrovascular y tenés que consultar inmediatamente a la guardia para poder administrate este tratamiento. O sea, hay advertencias. Estas advertencias que vos enumeraste son advertencias. Pueden ocurrir antes o ocurren antes de una CV. Ocurren antes y durante. O sea, son minutos que te cambian la vida. Entonces, uno no, por ahí uno dice, uh, perdí la fuerza de este brazo, no sé qué me pasa. Y vos te quedás sentado en el sillón esperando que pasen las horas capaz que se va solo esto. No. No, no. Es ahí donde la CV se está instalando y si vos consultás en las primeras seis horas a cualquier institución, se te puede dar alguno de estos tratamientos y de esta manera evitás que quedes con secuelas. Si vos consultás de forma tardina es muy probable que esa secuela, que esa sensación que vos decís, se me durmió el brazo o no siento la mitad de la cara, es muy probable que eso quede de por vida y habrá que trabajarlo con rehabilitación y kinesiología. Por eso, es clave la consulta inmediata. Claro, como siempre. Y por supuesto, bueno, una vez más, los hábitos, todos los hábitos, a pesar de la crisis que tenemos, el despelote infernal que hay acá, vamos a hablar de nanotecnología que a los médicos nos van a hacer guardia a los países enemítrofes, vemos cómo se vuelven de categoría, no, ya no tienen más dos días, ahora de 3, 10 para arriba, no, ahora tienen que pagar a ser copago, no, todos los despelotes se nos vacían en los hospitales pediátricos, cuando hay vacantes y como el Iguierzo había 20 vacantes, fueron 3, etcétera, vos me hablás de nanotecnología, pero yo te pregunto, con todo ese despelote, ¿qué tenemos que hacer mínimamente bien, tordo, diariamente, más o menos, como para prevenir, bueno, si somos hipertensos, tomar la paticita, tratar de no engordar, pero ¿qué tenemos que hacer sí o sí? Bueno, por empezar hay que controlarse una vez al año con el médico para que luego él te pida estudios, hay que chequear esos estudios donde vos vas a medir colesterol mínimo, por lo menos vas a medir colesterol, el funcionamiento de la tiroides, cómo están tus riñones, y ahí, si el colesterol está alto, bueno, sabremos cómo bajarlo, a veces se compartan esa. Esa es la señal, tordo, el colesterol alto, es señal, el colesterol alto, es un factor de riesgo absoluto, si vos combinás hipertensión arterial y colesterol alto, es un factor de riesgo pero seguro de tener un infarto cardíaco, de tener un accidente cerebrovascular, y eso, le sumás estrés, por eso hay que tratar de vivir tranquilo, le sumás estrés, pues lo que estás haciendo es secretando adrenalina, que eso hace que las arterias se contagan y trabajen en exceso y demás, y eso hace que las arterias se fracturen, porque vos tenés arterias viejas y arterias castigadas por la vida que ha llevado, entonces, lamentablemente, y si nosotros, y esto no es un invento, esto está descripto a nivel mundial, es un estudio internacional, si uno quiere vivir en salud, tiene que mudarse de la Argentina, porque la situación actual de la Argentina es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Increíble, una vez explicaban qué era la adrenalina, Me decían, vos y yo, el torno a Norte y Nacho en una habitación y entra un tigre de bengala, los dos vamos a liberar cierta cantidad de adrenalina con régimen, porque nos ponen a la alta para, bueno, hay un tigre en la habitación, estamos los dos, otra vez en la misma habitación y entra un gatito divino, y uno de los dos libera la misma cantidad de adrenalina que cuando entró el tigre, eso es el estrés, ¿está bien? Exactamente, eso es el estrés, no todas las situaciones, el estrés es el sentimiento que uno le pone a la misma situación, no todos tenemos el mismo estrés ante la misma situación, y mucho tiene que ver la personalidad, pero por supuesto, más allá de la personalidad, uno puede tener una predisposición a padecer de estrés, pero siempre hay un disparante, un disparador, y ese disparador, bueno, muchas veces son situaciones extremas como salir a la calle a ir a trabajar a altas horas de la noche o hacer las cosas que uno hace en la Argentina. Y lo que vos decías antes de pedirte, la situación, ¿viste esta semana en las guardias de capital y provincia hubo mucho saqueo, mucha gente lastimada, mucha gente herida, atacada con piedras aquí en otras provincias? ¿Se nota un clima muy enrarecido, ¿no, Tordó? Hay un clima enrarecido y sí, hay un aumento de pacientes en consulta en guardia que padecen eventos traumáticos, y cuando digo traumáticos me refiero a físicos, no psicológicos, pero uno no puede identificar a qué evento, de qué evento se trata y de dónde viene. Uno simplemente los atiende y sí, ha habido mayor consultas por gente que ha estado en hechos de violencia. Tordó, ojalá que cuando decíamos, presidente, el que el que dijamos no arranque de un pizarrón el Ministerio de Salud porque nunca recuerdo, nunca recuerdo, y tengo 42 años en esto, una campaña donde lo previsional y la salud más otros temas se han estado tan tan en la discusión pública, por ahí no en la agenda de los políticos, pero sí en la discusión pública, es decir, la gente sabe que los sistemas están al borde del estrés, de estallar, previsión, previsional y salud, y están en, por supuesto, no están en la agenda de ellos, pero la gente los tiene ahí y está mirando muy atentamente lo que ocurre. Sí, lamentablemente, bueno, el sistema está al límite, la salud está en crisis, pero a esto hay que sumarle que la salud en la Argentina no está bien ejercida, nosotros, la salud bien ejercida, bien ejecutada, se trata de hospitales vacíos sin pacientes, nosotros lo que tenemos que hacer es prevenir enfermedades y no tratarlas, y lamentablemente estamos llegando tarde y encima estamos llegando tarde y mal atendiendo a la gente. Sí, Capo, Toro, como siempre un enorme agradecimiento a vos por tanta, bueno, tenés pasión en lo tuyo, eso lo veo cada vez que charlo con vos y que te veo con mucho trabajo pero íntegro, enterísimo, atendiendo aquí y allá, buscando por aquí y por allá y progresando, sos un eminente cirujano oncológico y además un emergentólogo por deber en la pandemia y nos asistí siempre con todas las preguntas y dudas que tenemos y la gente te escucha y te respeta muchísimo. Buen fin de semana, que descanse, querido doctor, hoy hablamos. Gracias, Nacho, buen fin de semana. El doctor Matías Norte, cirujano oncológico y emergentólogo, siempre recordamos que lo hizo en emergencia para ayudar, para colaborar.